Alianza confirma tres incorporaciones para el segundo semestre de 2019. Una de las caras nuevas es el joven Diego Cuadros. En un gran club como lo es Alianza Petrolera, contento, con muchas ganas de venir a aportar. Sabemos el gran sacrificio que debemos hacer para mantener la categoría, que es nuestro primer objetivo. Otra de las incorporaciones del equipo amarillo y negro es Clayder Alzate. Las referencias siempre han sido las mejores. Cuando he enfrentado este equipo y lo que he visto es que es un equipo que siempre juega bien, que siempre trata de sacar muy buenos jugadores. A Cuadros, Alzate, también se une el nombre de Víctor Córdoba. Los tres jugadores ya trabajan con Petrolera. Una bonita oportunidad para mí de jugar otra vez en el fútbol colombiano y más en un equipo como Alianza, que le gusta mucho jugar a la pelota. Alianza en este semestre parte de último en el descenso, sin margen de error para salvar la categoría. Y nada, con ganas de trabajar, con mucha ilusión. Tenemos buenos compañeros, los que llegamos de refuerzo. Y la idea es acoplarnos rápido al grupo para poder, todos juntos, todos unidos, empezar con pie derecho este torneo. El primer partido de Alianza será frente a la América de visitante por la Liga Águila II.